sus reglas, unos siguen y otros no. Fuimos muy afortunados de tener a Kimberly y Yasmany en nuestra pista y es momento de verlos brillar por última vez, pero antes recordemos su inolvidable paso por Así Se Baila. Sobre Kimberly Linares, mi recorrido a la Universo 2020 y en Así Se Baila estaré acompañada de mi grandísimo amigo y encerenador, Yasmany Rodríguez. Así Se Baila, pero muchas emociones que van a hacer un gran día. ¡Qué bien! 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 ¡Gracias! Muchas ganas de demostrarle a aquellos que piensan que no lo pueden lograr, a que sí se puede lograr. Dejamos atrás, muchas ganas de crecer y muchas ganas de demostrarle al público que semana tras semana nos va a conocer mejor.